El denominado Pastor de los Cóvenes, Dante Hebel, hizo colapsar el Estadio Cuscatlán en uno de sus eventos más representativos en toda América Latina y el mundo, el Superclásico. Mi nombre es Eric, vengo de Tegucigal, Ponduras y pedí mis vacaciones para este evento. Tuve muchas circunstancias para poder llegar aquí, pero a pesar de todo me hice presente. Creo que no es tanto por el personaje que va a haber aquí en el país hoy, es más que todo porque va a haber una convivencia entre diferentes personas de Centroamérica y América Latina. Yo creo que Dios nos va a hablar a todos a través de lo que es Dante Hebel y bueno, me gustó El Salvador, no conocía aquí y creo que tienen una bonita ciudad. Queremos recibir un mensaje que nos llene, sabemos que él es un gran motivador, Dios lo usa grandemente y eso es lo que nos ha traído acá y estamos aquí para escuchar. No sé, porque tiene ese espíritu joven que tanto nos llama la atención y que nos hace que nuestros corazones se llenen de Dios. Y como en todas sus presentaciones, artistas de talla internacional desfilaron por el escenario de un show impresionante a la altura de los eventos más prestigiosos. Con casi 30 años de presentación, el Superclásico dejó en los salvadoreños muchas emociones y un mensaje de paz. Gebel ha compartido sus prédicas en escenarios deportivos emblemáticos como Vélez Arfeo, La Bombonera, Monumental de Núñez y Estadio Único de La Plata. El Estadio Coquatlán es el primer escenario de la región donde se presentó. Algunos periodistas me preguntaban por qué habíamos elegido el Salvador para hacer esta gran fiesta, no solo de la juventud, sino de toda la familia. Y yo le respondía que había muchas cosas en común. Una que hace unos meses atrás conocí a este caballero antes que fuera el presidente de la República, Nayib Bukele. Y me dijo, me encantaría que estés ahí dando una bendición al Salvador. Y esa bendición comenzó. Esa bendición todavía está en El Salvador y no se va a ir. Así que me dijo, te debo la visita. Y casualmente tuvo que viajar a Asia en una gira, pero no por eso algo le impidió saludarnos en directo así. Este es un evento sin precedentes en nuestro país y en la región. No entendía por qué Dante decidió hacer el Superclásico en El Salvador y no en México o en Chile o en otro país más grande que el nuestro. Le iba a preguntar a mi amigo Dante cuando lo viera personalmente. Pero luego me puse a pensar que no necesito preguntarle a Dante por qué decidió hacerlo en El Salvador. Porque no fue Dante quien decidió hacerlo en nuestro país. Fue Dios. Dios decidió que Superclásico y Dante fuera en El Salvador. Gracias Dante mi amigo. Tuviste una palabra de bendición en mi toma de posesión como presidente. Y ahora yo quiero, si me lo permites, pedirle a Dios que siga bendiciéndote a ti y a todos mis hermanos en El Salvador y en todo el mundo. Un gran abrazo a todos. Y que las bendiciones de Dios sean derramadas sobre todo a nosotros y sobre toda la humanidad. Este es un informe para laprensagrafica.com Ahora sí, ahora sí, ahora sí, yo.